Los machos pueden llegar a alcanzar los 70 centímetros de longitud total. Es ovíparo y las hembras ponen huevos envueltos en una cápsula córnea. Se alimenta de animales bentónicos y es un pez de aguas profundas que puede vivir hasta los 300 metros de profundidad. Aquí vemos como en el orificio que tiene detrás del ojo izquierdo le sale un trozo de sedal que seguramente tendrá el anzuelo dentro de la boca.